Jesucristo superestrella Muchos se gozan con tu presencia, otros te miran solo de lejos Y muchos dicen que tu estas muerto, otros no creen pues solamente Muchos se burlan y te blasfeman, que fuiste un hombre como cualquiera Maño no me gusta o se me cansa, yo soy testigo que tu nos amas Cuando la luz vino al mundo, amaron mas las vinieras Y quisieron apagarla, pero mas grande fue su lumbrera Cuando la luz vino al mundo, amaron mas las vinieras Y quisieron apagarla, pero mas grande fue su lumbrera Hoy resplandece por donde quiera, y yo le llamo Superestrella Jesucristo superestrella Resplandeciente en el mundo entero Jesucristo superestrella Resplandeciente en el mundo entero Muchos se gozan con tu presencia, otros te miran solo de lejos Y muchos dicen que tu estas muerto, otros no creen pues solamente Muchos se burlan y te blasfeman, que fuiste un hombre como cualquiera Maño no me gusta o se me cansa, yo soy testigo que tu nos amas Cuando la luz vino al mundo, amaron mas las vinieras Y quisieron apagarla, pero mas grande fue su lumbrera Cuando la luz vino al mundo, amaron mas las vinieras Y quisieron apagarla, pero mas grande fue su lumbrera Hoy resplandece por donde quiera, y yo le llamo Superestrella Música 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 Música